Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Escucha, I love you now Estoy haciendo abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás aquí Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelves? Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte ¡Vamos a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Vamos a aceptar que lo nuestro ya se acabó! ¡Vamos a aceptar que lo nuestro ya se acabó! Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche me besarás Aún podemos intentarlo, no te alejes de mi vida Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Es que me niego a perderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video